Chicos estoy flipando, yo sé que ha terminado el vídeo ya O, meh, que coño, no ha terminado el vídeo, vale Acaba de empezar, lo estáis viendo ahora Ahora va a venir la introducción, pero ¿Esto qué es? Hay un zombi gigante ahí en la isla Hay un zombi todo tocho Uuuu, que cosa es eso Lo estáis viendo, ¿no? Bueno, esto ha sido una pequeña introducción Y ahora empezamos con el vídeo, ¿vale? Hasta ahora Chicos, chicas, hola todos, guíos y cordones desatados Y esto es Minecraft Estamos en los servidores de Libélula La información del vídeo encontraréis ahí El temilla, y bueno, os cuento Esto es la serie, ¿de acuerdo? La serie de 20 suscriptores No, 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 20 suscriptores No, somos muchos, ¿por qué 20? Y no, 40 suscriptores versus Skyblock Sí, 40, habéis escuchado muy bien Como veis, he cogido ahora gente Totalmente random, salvo por ejemplo Carlos Kassel Creo que por otro lado estaba Kerien Y Marquesita también creo que estaba por allí Y bueno, los típicos para empezar Porque me faltaba gente Pero como no he empezado la serie Pues evidentemente no podía seleccionar gente ahí Entonces, bueno Ya sabéis que es de forma aleatoria Y todas las semanas No voy a meter tres personas No, no Voy a meter cinco Cinco que empezarán a la vez, ¿de acuerdo? No empezarán en plan de un día Otro otro día, no Para que aparezcan cinco Aparecerá una isla por aquí Una isla por ahí abajo Y ahí aparecerán los cinco Y tendrán que llegar aquí, ¿de acuerdo? Mira, como veis Ya están avanzando Todo va muy bien ¿Y qué más cosas va a haber en esta skyblock? Bueno, como veis es un skyblock totalmente diferente Porque hay aquí como una terracita Una piscinita En fin Pero en los cofres Ahí lo que veis Lo típico de siempre, ¿vale? Totalmente Lo típico Falta arena, creo que recordar Pero bueno Ahí puede haber arena Y esas cosas Poti ha muerto, ¿vale? Aquí cuando mueres Aparecen ya No ha muerto Han llegado hasta aquí Así que estupendo Y... Y bien, también está Libra Y un montón de gente Parece ser que ellos son los primeros En llegar aquí a la isla En cada isla ¿Vaca estúpida? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Hola? En fin No quiero saber nada ¿Qué más? En cada isla hay cinco cofres Cada isla es para cinco personas Por eso aquí hay cinco cofres Cinco cofres Cinco cofres Se pondrán unos cofres Aleatorios En los que encontraremos Pues algo A lo mejor Un cubo de lava Por si falta lava Por el tema De hecho que Yo cuento Como que siempre Había el típico troll Que la lava la tira O la quema O hace cualquier tontería Y se pierden Entonces Un skyblock sin lava No es skyblock Entonces todas las semanas Se pondrá algún cubito nuevo De lava Por si las moscas Si tenemos muchos cubos Obsidianas Mira aquí Han fastidiado un poquito Y han generado obsidianas Así que ya tenemos Un trocito de obsidianas Obsidianas Y Y bueno Las típicas peleas De quien ha cogido todo Y que más Eso, eso Y ya está Y vamos a empezar En principio esto sería Una vez a la semana Y madre mía Vale Han cogido todo Voy a coger algo de madera Porque estoy seco Y vamos a empezar Titi, titi, titi El objetivo El objetivo de la serie Es tener un stack De todos los recursos Que se puedan conseguir Me diréis Pero ¿Qué no se puede conseguir? Pues no se puede conseguir Diamante Evidentemente Eso No se va a poder conseguir Eh, ¿Dónde están las cosas? Han cogido todas las lavas Y todo Pero yo quiero No me interesa Esto me lo llevo Habría que empezar A cultivar Un poquito de agua Infinita Vendría bien Claro Cubo de De agua No hay Es que es horrible Esto es horrible Muy bien Y muy bien Venga Pongo un cubito Y me llevo Me llevo un cubito Mejor Por si acaso Vale Perfecto Bueno Cada uno va a su rollo Como veis Sin prisas Sin pausas Piedra Vale Piedra O hacerme una azada Y un pico Y una espada Oh, gracias por los palos, Carlos Y bueno Esto va poco a poco Como veis Al principio es lo que veis No hay más tutía Esto es lo que hay Entonces, bueno Lo bueno de estos mundos Son 24 horas Vale Y aquí entrando la gente Que Evidentemente Haya ganado el sorteo Haya ganado los eventos Que voy colocando El evento casa Que pesado es eso Y todas esas cosillas Vale Eso por aquí Voy a quitar esto Vamos a utilizar un poco La arena Vale Vamos a ver Voy a coger Aquí arena Todo arena Vamos a hacer unos cultivos Vale Porque habría que empezar A tener algo Algo productivo La arena esta Pues Super cuidado En esos cofres A lo mejor Sale algo de cristal Pero cristal Principalmente Por un único tema Porque no se puede conseguir Aquí ya se ha hecho piedras Se está haciendo Pues eso Va poco a poco El temilla Va bien Yo creo que tiene Muy buena pinta Muy buena pinta Y habría que hacerse Una casa Sacarlos Estoy pensando Que o nos hacemos Un zulo O nos van a dar Para el pelo O para el pelo Nos van a dar Bueno espera Yo quería así Aquí replantar 1, 2, 3, 4, 5 Vale 3 Y 4 Bueno esto Claro esto sería para el trigo Más que nada Pero bueno Vamos a dejarlos ahí Y listo Vale Habría que hacer Otra vaca estúpida Bueno pues mira Pues mira Sin problema Las escaleras aquí Sabes Estupendo Algo de madera Y Nos deberíamos hacer Bueno yo creo que me voy a hacer Una pala Vale Que ya sería guay Pero Tiro algo de piedra Muy bien Uy va Bueno Ahí se queda Da igual No pasa nada No pasa nada Bueno vamos a ver Vale Semillas Hay aquí Unas semillas Habéis visto estos cultivos Que ya han puesto No se quien los habrá puesto Y cualquier cosa Es bien Recibida Vale Había cogido yo algo de arena Aquí está Vale Y para una pala Podríamos hacer aquí Una casa La tierra no es infinita Esta es la tierra que hay Y a medida que se vayan generando Nueve No Vale A medida que se vayan generando Por lo que viene siendo Nuevos mundos O sea Nuevos mundos Nuevas islas Vaya Vaya por dios Eh Bien Pues Evidentemente Irán apareciendo Ah por cierto Importante Cada isla Tiene su propio bioma Esta es por ejemplo La jungla Vale Como veis Ahí la tierra Es más oscura Pues será el bioma De los bosques altos Vale Creo que el de allí Era de los bosques blancos Cada trial Tiene su propio bioma Y bueno Como veo Están avanzando Bastante todos Estoy contento Vale Voy a quitar este árbol entero A ver Y vamos a plantar más Porque estaría muy bien Uff Vale Muy bien Muy bien Muy bien Esa isla no se ha tocado Por lo cual Esa isla no Seguramente Pongamos gente allí En esa isla Y cuando entre gente Pues estupendo A ver A ver si cae Una semilla Ti 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 Mirad como está el mapa Vale Y mirad como A lo mejor En el episodio 10 Como va a estar Vale Y se está cien de noche Se hace de noche Se hace de noche Carlos Se hace de noche Se hace de noche Carlos La vamos a liar Ahí está Ahí está Que no la veo Estoy ciego Como sabes La vamos a liar Se hace de noche Y todos sabéis Lo que significa La noche En skyblock Que si es un mundo pequeño No pasa nada Porque al principio No se genera nada Pero estamos Bastante grandes Y se va a empezar Aquí a generar gente Se va a empezar A generar gente Y la vamos a liar Bueno Me hago una casa ya O la vamos a tener Pero vamos Ahí está El shopping Olele Olele Olala Por el momento Ponemos uno No hace falta Que crezca de cuatro Pero Pero de momento Ponemos uno Toda la manera ahí Vale Vale Veo porque aquí Va la cosa bastante bien Por allí Va también bastante bien De hecho Alguien ha muerto En la lava LOL Y bueno Vamos bien Esto está Estoy tonto Perdón 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 Ahí Ahora sí Vamos a ver Que tienen por aquí Huevos Todo ahí abajo La verdad que bien Oh Gracias Carlos Por la espada Vamos a tener que luchar Veo zombies Veo Veo ya gente Creepers Sabes No sé si es cuando explota Nos va a fastidiar algo Necesitamos poner Antorchas O algo Ya rápido Buah Gente por todas partes Veo Y la vaca ahí Sabes Vamos a ver No tengo un pico No tengo un pico Esto no es un pico Esto es un pico Más adelante Habrá que hacer Unos hoppers O algo A ver Aquí 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 Perfecto Algo de piedra Oh que bien Otra semillita Que la podemos plantar Aquí por ejemplo Y bueno La cosa está pintando bien Vale Voy a quitar todo este tender Que han montado aquí Porque bueno En fin Ahora mismo esto Es No nos va a ayudar en nada Vale bien Se ha caído todo Estupendo 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 Y estupendo Bien 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 Que os está pareciendo la serie Os está gustando Si os mola y demás Pues ya sabéis que Mensajes No me enviéis Diciendo Oye por favor Méteme Porque son los mensajes Pues ya sabéis que va por sorteo Pero si sabéis que Habéis jugado ya mucho en este mapa Os lo conocéis de memoria Queréis participar Oye me lo podéis dejar en comentarios Que soy yo Estoy encantado de leerlos Y quien sabe A lo mejor así Aleatoriamente cojo a alguien De los comentarios Ya os digo Aleatoriamente voy a coger a alguien De los comentarios Que lo sepáis Vale Que lo tengáis en cuenta Vale 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 Estupendo 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 Eso aquí Es allá Vale Vale Lo que vamos a hacer Es Es ¿Cuál es la mejor isla Por el momento Que veis? Bueno Esa isla Hola Endermas a patadas Esqueletas a patadas Es que no entran Ni los mods Es que se caen Es que no quiero ni ir allí ¿Sabes? Paso Paso En esta isla de acá La verdad que van bastante bien De hecho Bueno Voy a verla Voy a verla Ya se han montado aquí Pues es un sobresaliente Tienen la vaca ahí puesta La oveja por allá Tienen ya un horno Están muy bien Están muy bien Están Bastante bien Un porrón de cosas No sé Me gustan Van bastante bien Van bastante bien Lol Bueno Veo que Intentan ir a esa ciudad Y supongo que querrán coger Vale Tela Ya tenemos un Enderman Eh Hasta luego Vale ¿Qué deberíamos hacer? Un horno Vendría Genial Habría que empezar a cocinar Y a tener Algo de antorchas Para poder iluminar Toda la zona Perdón Sí Un horno Vendría Genial Ahí tenemos el horno Bien 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 Perfecto Bueno Toda la madera No Porque como está ahí Un Creeper La vamos a tener Vale Vale La cosa es interesante No va mal Vale 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 No sé por qué Esto no se rompe Me molesta un poquito Madre mía Qué susto me he dado De verdad He pensado que iba a morir Vamos a quitar todo esto Me parece un poco guarrete Que no Que no se caiga ¿Sabes? Muy bien Perfecto Vale 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 Aquí hay un árbol Creo recordar Dos árboles Perfecto El tema es que Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me gusta el tema Está resultando que va Todo Según lo planeado Vale Vale Tenemos carbón Tenemos tierra Habría que expandir un poco el terreno Y abocar un poco Pues la isla Vale Quitar lo que viene siendo Toda la tierra de aquí Hacer básicamente Lo que están haciendo ellos Que es quitar todo el terreno Y bajar hacia abajo Entonces bueno Vamos a pillar una pala Que tengo por aquí escondida Aquí Y vamos a ello Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Perfecto Vale Básicamente Ahora hay que bajar Desde el centro ¿No? Muy bien Ahí estamos Muy bien Perfecto 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 ¡Ué! ¡No! Que me está empujando el agua Para afuera Ya está Solucionado Madre mía Vale Vamos poco a poco Avanzando 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 ¡Ué! Vale EpiRio ya un montón de diario Yo sé que en Skyblock Perder tierra No es bueno Es de ser un knob Increíble Y sí Soy un knob Increíble El más knob De todos Y sí Lo siento mucho La tierra Nos va a faltar un poco Vale Perfecto ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bastante Funcional Yo lo veo bastante bien De hecho A ver Aún no ha muerto He visto un montón de gente Ya morir Ha muerto de todo tipo de gente Pero bueno Ahora hacemos una visita Al resto Veo que ellos están ahí Avanzando También ¿Por qué? No Ahí está Mejor Vale Vamos a salir de aquí Vale ¿Por dónde voy a salir de aquí? Ok 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 Hay que picar piedra Bueno Ya sabéis que Skyblock Es puro y duro picar Picar Y picar Y estás toda tu vida Picando Vale Sí que sé que hay un método Más fácil De acuerdo Porque lo sé Perdonad que estoy un poquito callado Mirad Ahora mismo somos 8 personas Aquí jugando Me gusta Me gusta eso Bueno Bueno Bien Evidentemente yo aquí también quiero Que haya un orden de cofres Quiero Pues todas esas cosas Que todos queremos Vale Y ahora mismo no hay un orden de cofres Porque no tenemos materiales Pero cuando tengamos materiales A muerte Objetivo Conseguir un stack De todo Cuando tengamos un stack De todo Somos felices Y me voy a morir Vale Venga 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 Voy a suicidarme Estoy tonto Que no estaba guardando bien ¿Sabes? O sea Alucinante Pum pum Respam Vale Vale Y vale Perfecto Perfectísimo Vamos muy bien Chicos Muy bien Ahora voy a enseñar las demás islas De todas formas Ya no queda mucho Para este primer episodio Ya sabéis que es la primera prueba Por de alguna forma Que luego ya El segundo episodio Pues irá mucho mejor El tercero más avanzado El cuarto increíble Vamos a poder hacer un montón de cosas Va a ser una maravilla De verdad De verdad Que va a ser genial Yo os animo A que la veáis La serie A que si os gusta Pues lo compartáis Y demás Que bien Y mira Ya se han quitado todo Que son Que listos Lol Casi Me caigo Carlos Casi me lo harías Muy bien Nosotros igual A quitar la isla principal Vale Y bueno Bueno Este ya se me ha roto Sigamos 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 Este último más Perfecto Muy bien Muy bien Consiguiendo todo Lo máximo posible Os voy a enseñar un poquito El resto Como van De acuerdo Para que vayáis viendo Aquí Se nota que Tienen más experiencia En skyblock Y ya Se están haciendo Sus cosillas Han mantenido Un trozo Verde Vale Como este de aquí Perfecto Muy buena idea Y nada El laberros que había por ahí Perfecto Perfecto Se han comido la isla entera Y bueno Están ahí plantando sus cosas O su rollo Que buena idea Creo que Eso es un huevo Eso es un huevo Es un huevo Que me voy a quedar yo Venga Os lo voy a guardar Es vuestro huevo Y nada Ahí está el sistema ¿Veis? Es súper rápido Como veis Es más rápido Que el que tenemos nosotros Y bueno Vamos a ver Las otras dos islas Cómo van Será un equipo Vamos al otro equipo Que es el de Kerien Buah Ya está lloviendo ¿Sabes? Y la vaca aquí ¿Sabes? Uff Bueno Kerien como vais Igual Se ha montado Lo que viene De abajo Igual La plataforma Va poco a poco También es un solo jugador Y evidentemente Todo no se puede ¿Vale? Pero bueno Igual Con su cacto Sus cosillas El tío La verdad Que se está currando Va muy bien No ¿No lo habéis visto En el vídeo? ¿Vale? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Me parto ¡Ja, ja, ja, ja! Y que no te lo crees Ni tú ¿La habéis visto? No Yo no digo nada El ojo ¿Habéis visto Alguien quemándose ¿Sabes? Bueno Aquí vamos a ver ¿Qué tienen? Tienen una vaca Tienen dos vacas Es decir Ya tienen las dos Amarradas además De tal forma Que Que Básicamente Ya pueden tener Una granja De vacas Más adelante Así que Estupendo Aquí arriba No sé qué han hecho O qué están haciendo Pero bueno Están haciendo ya Por su plataforma Lo que sea Un par de árboles Plantados Tienen varias Granjas de piedra Recursos por los de siempre No van mal No van mal Y aquí abajo Tienen una plataforma La verdad Que está Está muy bien Me gusta La cosa La cosa pinta bien Para ellos Bastante bien Y ya está chicos Esto ha sido el inicio El inicio De esta nueva serie Como veis En donde estoy yo Es lo peor Bueno Vamos Vamos muy lentos Esto ya es trigo No Le faltaba un metro más Es que con el test No me fijo Bueno No pasa nada Vamos a poner eso Que ha puesto ahí Eso macho Y me ha fastidiado No sé quién lo habrá puesto Y ya está chicos Como veis Esto es todo lo que hay Todo lo que hay Y este es el primer episodio El primer cierre de episodio Vale A ver qué os ha parecido Comentarme Yo creo que la serie Va a gustar bastante Uy Que lo pierdo Y nada chicos Un like Suscríbete Comentar Y yo espero vuestros comentarios Y todo de vosotros Así que nada Mañana más y mejor Hasta luego ¡Gracias por ver el video!